Bienvenidos a Ninja Barrio, la única competencia donde los participantes pondrán al límite todas sus fuerzas y toda su concentración. Se requiere de mucha disciplina para poder ganar la mejor batalla de retos de fuerza y en combinación con retos mentales. Damas y caballeros, en este episodio se enfrenta México contra Colombia. Esto es Ninja Barrio. En esta ocasión tenemos a nuestra parcera, la colombiana, que es amante del fútbol soccer. Además, quien es fan de Messi, pero por las noches se sueña con Cristiano Ronaldo. ¿Para qué sirve el alternador de un carro? El alternador de un carro es el que alterna la función del agua. Unas veces sí y otras veces no. Contra nuestra invitada especial, Jameli Martínez Tan, que no le gusta el rock. Y además, ella es de descendencia china. Eso explica su apellido, Tan. Y su segunda casa es el gimnasio. Jameli, ¿para qué sirve el cigüeñal de un carro? ¿La flechita para dar vuelta? Me imagino que para eso, no sé, nunca lo había visto en mi vida. Y en la batalla de hoy, las participantes tendrán que pasar la tirolesa de 10 yardas sin caerse. Después caminar haciendo sentadillas por una distancia de 10 yardas y terminar con 20 sentadillas adicionales para así lograr pasar al reto mental. Que consiste en meter 3 pelotitas a 3 vasos de shots, lanzando la pelotita para que rebote de la mesa y así lograr caer en el vasito. Que lo haga más rápido será la ganadora. La competencia comienza ahora. Y arranca, arranca Dani con una sonrisa en su rostro. Una energía muy positiva, muy relax, pero también ella viene decidida a ganar. Puedo notar en esa mirada que ella tiene la determinación de hacer este reto lo más rápido que se pueda. Porque recordemos que hoy la ganadora será la que lo haga más rápido. Ahora está haciendo esas sentadillas caminando. Quiero creer que en la mente está toda su gente colombiana, su mami que la mira desde Colombia para que ella pueda ser ganadora en este reto. Vamos Dani, vamos, tú puedes. Necesitas concentrarte porque ya estás a punto de llegar al reto mental y eso necesitas más calma, más determinación. El día está muy a gusto, damas y caballeros. Gracias por estar viendo Ninja Barrio. El día está perfectísimo. Dani está con una determinación tremenda. Ella quiere ganar el día de hoy. Vamos, vamos Dani, tienes que lograr hacer las 20 sentadillas para pasar al reto último, el reto mental. En los últimos episodios has perdido, o sea, ha perdido porque la gente no se logra concentrar, no logra tomarse el tiempo para lograr llevar a cabo este reto. Ahora tienes que meter las tres pelotitas. Vamos Dani, tú puedes. El tiempo es oro. El tiempo es oro el día de hoy. No lo está logrando, señoras y señores. Esto se mira fácil, pero en realidad este es un reto mental que tienes que tomar mucha calma. Tienes que detenerte por un segundo y tratar de tirar la pelotita para que rebote justo adentro del vaso. Vamos Dani, vamos que el tiempo se acaba. El tiempo es oro. Solamente tiene que meter las tres pelotitas para que el tiempo se detenga. Y así, Yameli, vamos con la primera pelotita. Vamos con la primera pelotita. La segunda. Dani logró encontrar la manera de atinar las pelotitas. Yamile tendrá que vencer dos minutos. Vamos a dos minutos con tres segundos. Lo logró. Dani lo logró. Muchas felicidades. Ahora vamos con Yameli. Y la competencia comienza ahora. Y arranca Yameli. Yameli decidida a ganar. Ella sabe que tiene que vencer dos minutos con tres segundos. Esto puede ser una ventaja para ella, pero al igual la preocupación de tratar de hacerlo más rápido pudiera definitivamente distraerla y no lograr esto a tiempo. Ella va muy rápido. Mira, la sentadilla llegó con fuerza. Llegó con una velocidad que definitivamente viene decidida a ponerle una competencia enorme a nuestra gran Dani, nuestra colombiana. Vamos, vamos, tan. Vamos, tú puedes. En este momento ya está llegando a la zona de las sentadillas. Y solamente lleva 40 segundos, señoras y señores. 40 segundos. Y ella está haciendo las sentadillas en una velocidad muy rápida. Esto parece que va muy rápido. Y al parecer creo que tenemos nueva ganadora. Pero esto no termina hasta que ella no haya logrado atinar las tres pelotitas en el reto mental. Usual. Ay, Dios mío. Acaba de meter la primera pelotita. Lo hizo a la primera. La segunda. Y llevamos un minuto. Un minuto con cinco segundos. Dani logró hacerlo en dos minutos. Lleva una ventaja. Lo acaba de lograr. Lo acaba de lograr. Y la ganadora es... Yameli. Y... ¡Vamos, México! Yameli, ¿qué pensaste cuando te enteraste que ibas a concursar contra una colombiana? Mucha emoción. Mucha competencia. La competencia entre los mexicanos y los colombianos. Un reto muy bueno. Parcera, ¿cómo te preparaste? No, me preparé. Ayer fui a CrossFit. Hice más de una hora de workout pensando solamente en mi reto de hoy. Pero las cosas pasan. Y la ganadora de este episodio es... Yameli Tan. Muy merecida la victoria el día de hoy. Aunque Dani también puso de todo su esfuerzo. Y quiero creer que esto no se queda aquí. Viene una revancha. Y bueno, así los invito a todos ustedes que se disfrutaron de este episodio. A que nos regalen su like. A que vean el resto de los episodios. No olviden compartirnos. Dejanos un mensaje si es que quieren concursar en Ninja Barrio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. Esto es... Ninja Barrio.